ok ok vídeo número 209 del curso de flet podemos seguir adelante estamos diseñando esta área de la aplicación lo que aparece a la izquierda es el famoso sidebar ya tenemos el lab bar que fue diseñado en app layout ok creo que no esto es para para alternar la barra de navegación y en main tenemos el trello app con el bar que la barra de navegación sí para resumir este at bar está aquí en el archivo main.py app layout app layout desde aquí podemos acceder al icono de flecha el icono que permite colapsar y expandir esta barra de navegación y la barra de navegación está en el archivo sidebar punto p vale como para que tengamos un mapa mental de cómo se está construyendo creando la aplicación vale entonces aquí sobre escribiremos sobre escribiremos el método bill que es un método que se hereda de user control ok entonces decimos de build aquí en el parámetro south y empezamos decimos al punto view y creamos un container la vista para este control tiene un content que va a ser de tipo columna cerremos paréntesis ahí y empezamos a parametrizar entonces a ver lo primero que agregamos a la columna es un row sí que tiene los siguientes elementos un label un texto que se llama workspace workspace ya está y miremos la aplicación donde dice workspace o sea que aquí estaríamos creando este lector ya luego que sigue viene básicamente un container que conforma un separador entonces aquí decimos container vale el bg color es negro 26 color punto black 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 26 el borde rey dios borde rey dios que sea borde rey dios un partido slashlaf vale 40 de 30 unidades quiero mirar algo en el en la aplicación está en la ejecución y ya sea de una unidad de medida es supremamente delgado o sea básicamente y representa esta línea visto eventualmente cambiaremos ese color para por uno que sea más legible yo lo noto muy oscuro para ver si muy oscuro porque se hace un esfuerzo por entender qué es lo que hay que el color del texto sea blanco ayudaría un montón listo está tan hate 1 la alineación que sea center right centrado a la derecha entonces a light man center right bien y el ancho de 220 unidades ok y agregamos el top nav rail es top nav rail es lo que definimos aquí en el constructor aunque qué dependencia tiene esto aquí prácticamente todo podría ser definido en el build es posible aunque podría ser como la esto es el build del control que nosotros estamos creando y al final se va a retornar listo este este atributo podría ser definido aquí dentro del mismo bien puede ser una elección podríamos decir arbitraria también pudo haber sido definido dentro del bien bueno pero dejamos así luego viene otro divider que sería este mismo básicamente tiene la misma configuración entonces que es de container sería una instancia a ver viene el 2 sea punto todo y agregamos otro separador entonces podemos copiar hacer esto pegamos ahí ya está vale entonces viene otro atributo que es tight igual a true y en el container tenemos otros atributos el padding en todos los lados que quede de 15 el margen en todas las partes que sea cero y el ancho de ese container que sea de 250 unidades seguramente se refiere a esto a este ancho ok listo y que el color de fondo sea blue grey veje color blue grey así está bien blue grey y que al final cuando ya se haya creado el container decimos return cell.view ok entonces entonces a ver un commit constructor 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 de un widget personalizado 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 para la barra personalizado para la barra de navegación pues en sí no es una barra de navegación es una barra lateral lateral control enter control p listo y nos faltaría algo decir aquí de top nav change cuando cambie la barra superior que ocurra lo siguiente sea el top nail top nav rail el índice sea el valor del elemento seleccionado event punto control punto selected index y actualizamos no la página sino el control actual es decir la instancia de sidebar es así de práctico listo tan 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 creo que podríamos realizar pruebas ya en el siguiente vídeo el último commit que diga evento para para indicar el índice de opción seleccionada control enter control p y dejamos ahí vale vale ¡Gracias!